El salvador de la tierra En las orillas de tu lado Hermoso crecen los miembros de un dorado El salvador de la tierra mía El salvador de mi vida En las orillas de tu lado Hermoso crecen los miembros de un dorado El surrío de agua cristalina Se refleja a polvo rey puro El salvador de la tierra más querido El surrío de agua cristalina Se refleja a polvo rey puro El salvador de la tierra más querido ¡Oh, me llores, compadre! ¡Oh, me llores! ¡La fe se rica, se rica cerveza! ¡Oh, me llores, compadre! ¡Oh, me llores, compadre! Todos me dicen viajero, viajero contrabandista Los riegos y los caminos, testigo de misterio Los riegos y los caminos, testigo de misterio Quiero hacer sus sueños, contrabandista voy a morir Quiero hacer sus sueños, contrabandista voy a morir ¡Zapatito! 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 Al orden de la frontera me sirve rozado a mí Al orden de la frontera me sirve rozado a mí Acorda bien del pasado, en tuyo mi me ha pescado Y al llegar a Orura la choca me arreglo a morir ¿Qué voy a hacer sus sueños, contrabandista voy a morir ¡Zapatito! 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 ¡ Lléveme, compadre, lléveme Mañana, cuando yo me vaya, los ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me vaya, los ojos llorarán por mí Llorarán locas de sangre, por el amor que hemos conmido Llorarán locas de sangre, por el amor que hemos conmido Pidones a mi compañero Adolfo Llorarán locas de sangre, por el amor que hemos conmido Ya me he ido, te he venido, por el camino más triste Ya no me has tenido Lléveme, ya me devolveré En la puerta de tu casa, ya no me has tenido Lléveme, ya me devolveré En la puerta de tu casa, ya no me has tenido Zapaterito, 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 zapaterito Llorarán locas de sangre, por el amor que hemos conmido Llorarán locas de sangre, por el amor que hemos conmido La puerta de tu casa, ya no me has tenido Y además, cuando yo me quedé con la mano ¡Gracias! 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 Morochita del alma ¿Por qué me atormentas? Por tus pretensiones me quitas la vida Por quita del alma, por qué me atormentas Por tus pretensiones me quitas la vida ¿Por qué no dijiste, no quiero, no puedo? Tengo alcohol y canto, que bien me lo canto ¿Por qué no dijiste, no quiero, no puedo? Tengo alcohol y canto, que bien me lo canto Compadre Pedro Júpil y la comadre María Flores ¡Felicidades, comadre! Cazarte, 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 cazarte Uy, huás, huay, huás, huay, choque la pía Uy, huás, huay, huás, huay, choque la pía Cazarte, 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 cazarte Uy huasca guay, uy huasca guay, yo te la pira Uy huasca guay, uy huasca guay, yo te la pira Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chicas yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta cholas yo tengo Y a las cuarenta mantengo, por esta cosa que tengo Y a las cuarenta mantengo, por esta cosa que tengo Tenerse, levantarse, así decía mi cabo Tenerse, levantarse, así decía mi cabo Cinco por ocho cuarenta Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chicas yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta cholas yo tengo Y a las cuarenta mantengo, por esta cosa que tengo Y a las cuarenta mantengo, por esta cosa que tengo Tenerse, levantarse, así decía mi cabo Tenerse, levantarse, así decía mi cabo Salud, salud compadre, salud Salud, salud compadre Sabroso, sabroso compadre Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde yo estoy aquí Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde yo estoy Martita recibirás, de tanto se contarás Para mi persona, nunca más te Felicidades Pedro, felicidades María Seguro, sabroso, 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 sabroso Salud, salud compadre Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde yo estoy Martita recibirás, de tanto se contarás Martita recibirás, de tanto se contarás Era mi persona, nunca más te Martita recibirás, de tanto se contarás Era mi persona, nunca más te Martita recibirás, de tanto se contarás Ahora ya estarás, de tanto se contarás Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta, diciendo Como el santo en la venta Ahora ya estarás contenta María Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta, diciendo Como el santo en la venta Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta, diciendo Como el santo en la venta Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás alegre Mi fiesta, mi fiesta, diciendo Como el santo en la venta Gracias, gracias Fuerte un aplauso para ustedes, por supuesto Un fuerte aplauso para sus parejas En especial para los alferados 2019 Para Henry Y María Escobar y María Vilca Claro que sí Y ellos son alferados 2019 Hola ¿Esto mejorame, papá? Sí Seguimos, seguimos Hola, hola Hola, un poquito más Hola, hola Hola, hola Hola, sí, sí Hola Estamos a la atención, por supuesto Que nos indiquen Sí Estamos atentos Claro que sí El acto correspondiente Nosotros estamos al tanto ¿Sí? ¿Tú tiras? Ya Ahora sí Es el cariño, por supuesto De los alferados 2019 Para los alferados 2020 Quienes son nuestros amigos Y hermanos, por supuesto Pedro Unpiri Choquecaya Y María Flores Apasa Claro que sí Para ellas Una tianita Vamos, papá ¡Felicidades! Felicidades Sí, vamos a felicitar a los alferados 2020 Dice que ya tenemos hasta 2030 Querido Fernandito Es una alegría de veras Que la fiesta siga creciendo Porque todos son taurinos, ¿no? Así es, compadre Así es, esta taurina Y felicitarles, por supuesto A los alferados 2020 Al señor Pedro Jumpli Checaya Y, por supuesto A la señora Marcia Flores Apasa Así es, Marcia Apasa Felicidades De ellos son alferados Dos mil veinte Una tianita más Ahora sí, como corresponde A ver, consultamos a Henry Podemos invitar A que pasen a bailar Unas cuequitas Puede ser Ustedes dirán, claro que sí Están haciendo el respectivo Chaleachi Claro que sí Una chaya, ¿no? Una chaya Quedamos en la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades compadres Felicidades compadres Qué bonito este lugar Esta fiesta, por supuesto Ahora sí Unas cuequitas Puede ser Unas cuequitas Sí, compadres Primero van a hacer la foto Felicitaciones, por supuesto Mientras La gente linda Lo va felicitando A los alferados 2020 Nosotros seguimos con más Descubración Internacional ¡Cory Canto! ¡Cory Canto! Nuestra corazón ¡Cory Canto! Nuestra corazón Me llevaré Tu vida no tiene serio Tu vida no tiene serio Nuestra corazón Más no me vas contigando Corazón Sucrante con mi otro dueño Corazón Más no me vas contigando Coraazón Sucrante con mi otro dueño Corazón Salvatito, Salvatito, Salvatito Salvatito, Salvatito Salvatito, Salvatito Salvatito, Salvatito Salvatito, Salvatito Salvatito, Salvatito 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 afuera se escucha se escucha afuera no no hola 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 pedimos por favor su comprensión tenemos problemas técnicos enseguida volvemos con más coricanto ahora se escucha afuera se escucha ahora si vamos a continuar por supuesto gracias por su comprensión queridos hermanos gracias hola si y continuamos de esta manera compadre que salen de esta manera compadre Quisiera darte mi vida entera Por un poquito de tu maris Quisiera darte mi vida entera Por un poquito de tu maris Pero es imposible que eso suceda Mejor de a lejos, olvícame Pero es imposible que eso suceda Mejor de a lejos, olvícame Si nos queremos, si nos queremos Si nos queremos, si nos queremos Vamos compadre En tener mi vida quisiera Con los vidros de un cuchillo En tener mi vida quisiera Con los vidros de un cuchillo A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia ¡Esa vueltita, esa vueltita, comandante! ¡Esa vueltita, comandante! Ya no te necesito, puedes marcharte, ya no me pertenes A ver si de esa bandera se acabara mi existencia Cariño verdadero, no como el tuyo amor voló A usted no se adotar, corazón bien tiene su vez Cariño verdadero, no como el tuyo amor voló A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia Si es que cometí un error Si es que cometí un error, Dios mío perdona Si es que cometí un error, Dios mío perdona Si por eso queremos, mandar a mi existencia A ver si de esa bandera se acabara mi existencia Ven, que te da mi corazón caerá, ven, que te da mi corazón caerá, ven, que te da mi corazón caerá. Ven, que te da mi corazón caerá, ven, que te da mi corazón caerá, ven, que te da mi corazón caerá. Gracias a Dios, soy solnero, militar soy solnero ¡Vamos, vamos! ¡Gracias a Dios! ¿Qué les importa si me hablen, si me borrachas con mi mano? ¿Qué les importa si me hablen, si me borrachas con mi mano? En esta fiesta, en la otra fiesta, galería es la que manda palón En esta fiesta, en la otra fiesta, galería es la que manda palón Así es, militar, gracias a Dios, soy solnero La casada es mi esposa ¡Muchoso soy separible! ¡Muchoso soy separible! ¡Muchoso soy separible! ¿Qué les importa si me hablen, si me borrachas con mi mano? ¿Qué les importa si me hablen, si me borrachas con mi mano? En esta fiesta, en la otra fiesta, galería es la que manda palón En esta fiesta, en la otra fiesta, galería es la que manda palón ¡Muchoso soy separible! 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 ¿Cómo quieres que me vaya, ya, 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 sabiendo que yo te quiero, Pablo? Tu padre, tu madre, no quiere ya que yo me case contigo, Pablo. Tu padre, tu padre, no quiere ya que yo me case contigo, Pablo. Cara, señorita, de amor, que yo me case contigo, Pablo. Cara, señorita, de amor, que yo me case contigo, Pablo. En una noche del mes de mayo tuve la suerte de conocerte, tuve la suerte de haberte querido. En una noche del mes de mayo tuve la suerte de conocerte, tuve la suerte de haberte querido. Y me decías olvidar todo, olvidaremos todo lo pasan. Y me decías olvidar todo, olvidaremos todo lo pasan. Perita, todo lo pasan. Perita, todo lo pasan. Perita, todo lo pasan. Eh, ¿cómo sufres corazón por una amig flecha que no te da ni morra? Que se acabe, que se termine la triste historia de este cariño La triste historia de nuestro corazón Que se acabe, que se termine la triste historia de este cariño La triste historia de nuestro corazón Ilusiones que van volando, ilusiones que son falsedad Ilusiones que van volando, ilusiones que son falsedad Merita que son falsedad, merita que son falsedad Arriba, arriba y abajo, abajo Arriba, arriba y abajo, abajo Al centro, al centro, salud, que viva la paz Arriba, arriba y abajo, abajo Al centro, al centro, salud, que viva la paz Saludos a la vida 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 Ese chofercito, ese chofercito, que sube, que baja, las veintinete horas, compadre. Ese chofercito, migrero, colegidero, en esta curva o en la otra, hasta la muerte seduta. Tengo hijos en seis mujeres, dos de vestido, desde hoy nací una viuda, que sube, 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 que sube. Te alegrarás cuando muera, suegra maldita, que tienes tanto cariño, como el gran arte de la muerte. Ese chofercito, el carro deshaceró. Ese chofercito, el carro deshaceró. Ese chofercito, el carro deshaceró. Porque el motor está bueno, corre 500 por hora. Porque el motor está bueno, corre 500 por hora. Ese chofercito, el carro deshaceró. Ese chofer Zahl. Ese, compadre. Ese, compadre. Y hay otra, cosa más mía. Ese es el chofercito, el carro deshaceró. No hay otra cosa más linda, ser chovercito y soltero, solteras viudas casadas, todas me dicen papito. Solteras viudas casadas, todas me dicen papito. Solteras viudas casadas, todas me dicen papito. Y nada después de ir, que no te querís, ay, 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 que no te querís, ay, 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 que no te querís. La familia Escobar vinca, Escobar vinca la familia. Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado, ahora que estoy lejos, lejos de tu lado, con las que recordar, a cada vista, con las que recordar, a cada vista. Ay, 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 a cada vista. Ay, 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 a cada vista. Palmas, palmas para sus parejas. ¡Fuertes las palmas, compadre! A ver, compadres, ¿quieren más de Coricanto o nos vamos? Parece que ya no quieren Coricanto, a ver. A ver, ¿dónde están esas palmitas? Quiero escuchar. Eso, gracias, hermanos, gracias. Ahí están los compañeros de Cosmos Internacional, por supuesto. Bueno, compadres, todo inicio tiene un final y vamos a continuar, por supuesto, con Coricanto, con estas últimas canciones que vamos a dedicarles con todo cariño, por supuesto. Y también a Henry Alferado 2019 y su señor esposa María. Con mucho cariño para ellos hemos preparado todas estas canciones desde La Paz, Bolivia. Gracias, gracias, tan linda. Hola, 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 sí. Seguimos, seguimos, gracias por la invitación, por supuesto, a la familia Escobar, gracias. A la familia Vilca, muchísimas gracias a los Alferados 2019. También a los Alferados 2020, claro que sí, ellos están compartiendo con nosotros. Seguimos con más de su agrupación internacional. ¡Coricanto! ¡CORICANTO! ¡Y que suene, compadrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Enseguida se viene! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡A ver, arriba los vasitos! ¡Estoy viendo que están ahí, manos están sirviendo! ¡A ver, levanten sus copitas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Y eso, adentro! ¡Eso, sírvanse, sírvanse! ¡Vacío, vacío! ¡Vacío! ¡Vamos, compadres! ¡Vamos! ¡Ahora sí, esta mita que solamente dice, otra vez! ¡Otra vez me equivoqué con cariño! ¡Vamos! ¡Aordo! ¡Ahora sí, esta mito! ¡Ahora sí, esta mito! ¡Ahora sí, esta mito! ¡Por favor! ¡Ahora sí, esta mito! ¡Otra vez me equivoqué! Como la primera vez Otra vez metíame Como la primera vez Otra vez la soledad Me barca mi corazón Otra vez melancolía Otra vez separación Otra vez, otra vez el soledad El baile de mi destino Me llevaba aquí para allá El baile de mi destino Me llevaba aquí para allá Quisiera dar el camino Que me lleve a ser feliz Quisiera dar la mujer Para llevarme al alma Se sufre, pero se atreve la melodía Saludos compadres Saludos compadres Saludos compadres de amor Entonces, tranquila y hasta la muerte No quiero que escuchas con mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces, tranquila y hasta la muerte Saludos compadres de amor Tus ojos dos mil No se verán hasta nunca Solo tu vida quedará en mi vida Saludos compadres 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 Leyendo que era quien es sincera, quise entregar de mi corazón Leyendo que era quien es sincera, quise entregar de mi corazón Pero más tarde me has demostrado que no mereces nada de ti Pero más tarde me has demostrado que no mereces nada de ti Porque eres una creída que no mereces nada de ti Porque eres una creída que no mereces nada de ti Leyendo que era quien es sincera, quise entregar de mi corazón Leyendo que era quien es sincera, quise entregar de mi corazón Durante la vida, tu pensamiento, dentro de mi vida Ya volcamos, caballita, ya volcamos, compadre Ay, corazón, ya no sufrasta Ay, corazón, ya no sufrasta Mañana ha pasado, encontrarás otro nuevo amor Mañana ha pasado, encontrarás otro nuevo amor Ay, corazón, una cosa, quiero olvidarte Las continas y los bares serán testigos, mi amor Por ella, compadre, por ella En el fondo de una copa, quiero olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos, mi amor En el fondo de una copa, quiero olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos, mi amor Llorando amar, ahora que ya es tarde, empiezas a amarte Lo que se me vaya, llorando amar Qué lindos son mis ojos Qué lindos son mis ojos Qué lindos son mis bocas Yo me enamoré de ti, amor Sin saber Tú amabas a otro Yo me enamoré de ti, sin saber que te amas Yo me enamoré de ti, sin saber que te amas Y no me enamoré de ti, sin saber que te amas ¡Salud con pollo américo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, cosmos internacional! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Será hasta otra oportunidad con Coricanto Bolivia! Pero antes, con mucho cariño, vamos a cantar este tema que siempre nos repite nuestro querido amigo y compadre, por supuesto. ¿No es cierto, Arturo? Nos piden banca paya, claro que sí, vamos a complacer, por supuesto. Pero antes vamos a complacer a nuestro compadre, por supuesto, a nuestro compadre Salvador Escobar. ¡Arriba, Salvador! ¡Gracias, gracias! ¡Dónde está la comadre Pastora Quilca! Y la familia Escobar y Quilca, por supuesto. Con mucho cariño este tema que dice, desahuadero de mi vida, desahuadero. ¡Claro que sí! Pero cantamos todos y, por supuesto, bailamos todos hasta rajar el piso, ¿ah? El que no baila tiene su multa, por si acaso. ¿Sí? ¿Hay grupo? ¿Sí? ¿Ok? Esa gente, esa alegría gente Ahí está María también, saludos comandos Esa madera tierra mía, esa madera de mi vida En las orillas de tu lado, hermosos crecen los niños colorados Esa madera tierra mía, esa madera de mi vida En las orillas de tu lado, hermosos crecen los niños colorados En su dios, agua cristalina, se refleja amor de la virtud Esa madera tierra más querida En su dios, agua cristalina, se refleja amor de la virtud Esa madera tierra más querida ¿Dónde está mi compadre Salvador? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está mi comadre! ¡Esa comadre! ¡La comadre Pastora! ¿Dónde está? ¡Esa comadre pastora! Que esa guadera tierra mía, que esa guadera de mi vida En las orillas de tu lado, en los otros siglos con tus controlados Que esa guadera tierra mía, que esa guadera de mi vida En las orillas de tu lado, en los otros siglos con tus controlados En su río, se aguantó esta rica, se refleja a la vuelta de tu lado Que esa guadera de tu lado, en los otros siglos con tus controlados En su río, se aguantó esta rica, se refleja a la vuelta de tu lado Que esa guadera de tu lado, en los otros siglos con tus controlados Todos me dicen viajero, viajero contra la cruz Todos me dicen viajero, viajero contra la cruz No me decís los caminos, testigo de mis peleas No me decís los caminos, testigo de mis peleas Que voy a hacer sus sueños, contrabandista bollando Que voy a hacer sus sueños, contrabandista bollando Con sobrinos 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 Eso gente Esa alegría, esa alegría compadre Con sobrinos Que voy a hacer sus sueños, contrabandista bollando Que voy a hacer sus sueños, contrabandista bollando Que voy a hacer sus sueños, contrabandista bollando Con sobrinos Con sobrinos Ahora ya estarás contenta, María. Ahora ya estarás contenta, María. A ver, ¿dónde está mi compadre? ¿Dónde está mi compadre? ¿Dónde está mi compadre? Bueno, pedido de la gente hermosa, vamos a cantar un tema más que dice... Con cariño, con esta mitad sí, decimos hasta otra ocasión. Gracias por compartir con Jory Canto. Buenas noches, chao, chao. Chau, chau. 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 Papai, yo armé los crímenes, cubieros con la gana. Papai, yo armé los crímenes, cubieros con la gana. A que me puso, salgaste, y se le puso, acaso. A que me puso, salgaste, y se le puso, acaso. Ayer tenías maneras, ahora cuentas conmigo. Ayer tenías maneras, ahora cuentas conmigo. Engañando a quien fuera, castigando corazón. Engañando a quien fuera, castigando corazón. Cervecita, licor amargo, no eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no eres culpable de mi desgracia. ¿Por dónde voy yo? Siempre te encuentro. Quiero olvidarte, tú no eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, no eres culpable de mi desgracia. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, gracias. Gracias compadre. Será otra oportunidad. Gracias. Esto fue Coricanto, Bolivia. Gracias. Gracias.